Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer la presencia de todas las personas que están aquí. Por parte de la mesa nos van a comentar una serie de casos y ejemplos de realizaciones de accesibilidad dentro del patrimonio. Esta mañana hemos visto una serie de ejemplos y ahora veremos otros de otra naturaleza y muy interesantes también. Os presento a los ponentes. A la izquierda de ustedes del todo es don Marco Antonio Garcés Desmaissón, arquitecto de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León y que ha sido una de las personas que ha intervenido en la redacción de este documento. A mi derecha, que es a su izquierda, por parte del Parque de la Prehistoria de Teberga, doña Ángela Alonso García. Bienvenida. Es responsable del Parque de Prehistoria de Teberga. Seguidamente, se hablará del caso del proyecto AMUSE, que es la accesibilidad en los museos. Nos presentará la ponencia doña Mercé Luz Arque, que es jefa del Departamento de Cultura y Ocio del Área de Accesibilidad Universal e Innovación de la Fundación ONCE. Gracias también por venir. El siguiente ponente nos va a hablar sobre las intervenciones en el patrimonio que se han realizado bajo el asesoramiento del CEAPAT. Como todos saben, el CEAPAT es el Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas. El ponente que lo va a presentar será don Carlos Rodríguez Mahou, es arquitecto del CEAPAT, que pertenece al INSERSO. Y por último, pero no por menos importante, tenemos la ponencia que nos hablará sobre la guía de accesibilidad del Camino de Santiago. La presentará don Cristian Zenega Villegas, que es ingeniero de edificación y consultor de accesibilidad de COCENFE, de la Junta de Castilla y León. Sin más, agradecer a todos su presencia aquí. Y puede empezar y tiene la palabra don Marco Antonio Garcés. Buenas tardes, buenas siestas. No solamente tengo que dar las gracias al órgano técnico que ha preparado esta norma, sino felicitarles, lógicamente, por haber convocado esta jornada en un edificio que, desde mi punto de vista, es modélico en la rehabilitación del patrimonio. Sino también que lo han hecho en el día de Santa Lucía, que es un día especial para los arquitectos, sobre todo. Mi intervención, que agradezco que me hayan invitado, no va a aportar nada nuevo. Entre otras cosas, porque de las ponencias brillantes de esta mañana y seguramente de las que vienen a continuación, vamos a sacar la conclusión de que se han hecho muchísimos avances en que cosas que se planteaban hace años y que parecían imposibles, hoy ya son moneda corriente en la práctica profesional. Yo creo que hay que felicitar a todos aquellos, sobre todo a las asociaciones y organizaciones como PAD y personas como mi querido amigo José Antonio Juncá, que siempre me menciona sin que yo se lo pida. Yo he estructurado mi ponencia en tres pequeños paquetes porque quería comentar algunas cosas que siempre se van quedando en el camino. Bueno, el primero de ellos es el tema de los valores patrimoniales. Tengo que aclarar que yo tengo el privilegio de trabajar en una administración, en la Dirección General de Patrimonio, en la que nuestra primordial misión es acudir a situaciones como la que ustedes están viendo en la pantalla. Es decir, cuando las cosas se caen por esa manía persecutoria de la ley de la gravedad, hay edificios que un buen día deciden caerse. A pesar de ello, y desde hace ya muchísimos años, antes de que empezara lo que algunos califican como moda de la accesibilidad, ya en esta obra que he enseñado, en la Torre de Navas de Bureva, ya planteamos desde el comienzo que el acceso a ese atrio, que ustedes han visto en ruinas, pues tendría que después adecuarse de una manera. Cosa que le dijimos a la parroquia, que lógicamente, como todos ustedes ya habrán supuesto, no ha hecho absolutamente nada. Porque eso es un tema que no les interesa. Pero ya estaba en nuestro primer planteamiento. Esta mañana Belén ha hecho, dentro de su exposición, una referencia al tema de los valores. Realmente los valores son una cosa, son un concepto que lleva muchos años en el discurso, en el debate de la restauración del patrimonio. Y que a comienzos del siglo XX, un ensayista austriaco, un historiador, Alois Riegel, ya definió y encuadró como valores de rememoración aquellos que tienen que ver con la memoria del objeto y los de contemporaneidad, que son los que tienen que ver con nosotros. Y aquí es donde surgen las primeras grandes aportaciones a lo largo del siglo XX. Porque los valores de rememoración rápidamente los entendemos, porque las cosas son antiguas, las cosas son históricas, las cosas significan algo o significaron algo. No hay duda, esto tiene un valor histórico. Bien, pero los valores de contemporaneidad han ido aumentando en número peligrosamente a lo largo del tiempo y lo seguirán haciendo, porque la sociedad avanza en la forma en la que valora su patrimonio. Esto es como una partida de billar americano, pero al revés. Entonces, nosotros vamos a desplazar las bolas de un punto a otro, o mejor una partida de snooker, que es más difícil. Vamos a desplazar las bolas. Todas van a tener distintas relaciones dependiendo del momento en que las vemos en su posición en la mesa. Pero lo más importante es que tenemos que tener cuidado, en el caso del patrimonio, de que ninguna de ellas caiga a las bolsas, porque entonces perderemos una parte de la información. Y no nos podemos permitir ese lujo, porque no hay segunda oportunidad. No podemos quitar información al edificio, al monumento. Para mí, todos los edificios ya son historia, son ayer. Pero en el momento que quitamos algo de información, ya no estamos transmitiendo algo a las generaciones venideras. Y por eso, pues hay valores artísticos, estéticos, paisajísticos, que dependen de la voluntad del operador. Pero, y también son evidentes, pero han ido apareciendo muchos otros que ya van a estar en relación con la manera en que nosotros miramos hacia el pasado. Cómo recibimos el mensaje del pasado y cómo lo transmitimos. La arquitectura vernácula tiene muchísima información que tampoco tenemos derecho a quitar. Hoy en día es muy común que venga alguien y te diga que quiere la pared lisa, que lo piquemos y la volvamos a enfoscar. O gente que desmonta cuchillos estructurales del siglo XV o del siglo XVI, con la misma alegría con que desmontaríamos un techo de bovedillas de hormigón armado, sin preguntarse si eso también forma parte del testimonio que nos está ofreciendo ese edificio. O, por ejemplo, un suelo, un suelo de red, que es un valor social, simbólico, constructivo, que forma parte del espacio. Como decía un profesor mío, la arquitectura empieza por el piso. Antes de pasar a los ejemplos, quería hacer una pequeña reflexión sobre el método. La norma que leeremos a partir de ahora, que va a ser informativa y voluntaria, afecta a un tema importantísimo que tiene que ver con cómo nos enfrentamos a los edificios. Entonces, ahí lo que falta es siempre el seguir un método, un protocolo. Y esto, ya no solamente para el tema de la accesibilidad, sino para cualquier proyecto, pero en especial para un proyecto que tenga que ver con un edificio histórico, para nosotros es importantísimo. Porque si no se fijan unos objetivos, si no identificamos qué es aquello que queremos preservar y por qué lo queremos preservar, si no evaluamos qué es aquello con lo que nos hemos encontrado, y esta es una de las grandes aportaciones de estos señores que están a la derecha, en relación con el Código Técnico, que nos ha puesto en vereda a todos. Ya no estamos haciendo proyectos donde describimos qué bien nos va a quedar el edificio. No, tenemos que saber cuáles son las prestaciones de aquello que recibimos para saber si lo que vamos a hacer las mejora o a lo mejor las disminuye. Y también tenemos que buscar cuál es el repertorio o el elenco de soluciones que pueden ser alternativa al problema que tenemos, si es que tenemos ese problema. A nosotros nos llaman en muchas ocasiones para problemas que no existen. Es decir, no hay edificios que nos llaman para decirnos que se van a caer y vamos a verlo. Y desde el punto de vista de la tecnología del hormigón armado, es posible que sí. Desde el punto de vista de la construcción histórica, normalmente no se caen. Porque a pesar de la ley de la gravedad que he mencionado antes, los edificios también tienen miedo a la caída. Y finalmente hay que justificar aquellas soluciones. Ya no basta con decir por qué lo bonito que nos va a quedar o lo bien que lo hemos hecho. Y en relación con esto, en relación con el método, en relación con cómo intervenimos en los edificios, me gustaría aludir a dos conceptos que se han pasado esta mañana. Uno es la invisibilidad. Es decir, yo no sé por qué tenemos que... Que no se tiene que notar lo que hacemos. Es prácticamente invisible. No podemos iluminar un recinto sin que se vean las cosas, a menos que contratemos a un ejército de luciernas a maestradas. No podemos. Parece que tenemos vergüenza a veces de que nuestras intervenciones no se va a ver. Ya vendrá alguien para cambiarlas. Hay otro mito que es el de la reversibilidad. Yo tengo dudas de que todo tenga que ser reversible. Sí es cierto que conviene que seamos capaces de leer las cosas como para adivinar que aquello alguien lo ha puesto después. Y finalmente la continuidad. Los edificios viven un proceso histórico muy largo, del cual nosotros somos unos pequeños participantes, una anécdota, y sobre todo los arquitectos, somos una anécdota en su historia. Por lo tanto, la continuidad tiene que ver con el uso. Nosotros actuamos sobre cosas que son objetos útiles, que se tienen que recorrer, experimentar. Y como ha dicho Juan Navarro esta mañana, pues tiene que haber un acto íntimo de reflexión sobre ellos. Luego volveré sobre ello a lo largo de una serie de ejemplos que no son novedosos, pero que dirán noticia de las cosas que se están haciendo ahora concretamente en nuestra región. Por el tipo de trabajo que hacemos, nuestra accesibilidad, o aquellos casos en los que trabajamos con ella, es física. Es decir, son recorridos como los que están en la pantalla. Y desde hace mucho tiempo entendemos, y así se lo exigimos a todos aquellos arquitectos que colaboran con nosotros, que, como decían esta mañana, y especialmente Juan Navarro, la accesibilidad es un ingrediente más de la receta, es una parte más del problema. Y termina, como ha dicho Aníbal Espeinado, siendo un valor. Tiene que terminar siendo un valor del objeto. Los suelos, como estos, que nos los vamos a encontrar en todo el territorio europeo e incluso fuera de él. Los suelos de red son un testimonio histórico y constructivo, que antes han visto ustedes en una pantalla derrumbado en una pradera, pero que constituyen un elemento significativo del patrimonio, que en algunas ocasiones hemos tenido la fortuna de poder restaurar. Y allí, donde no ha habido elementos suficientes, originales, para devolverlos a su posición original, los hemos vuelto a poner con madera. Esta es la iglesia de Casaseca de Las Chanas, en Zamora. En otras ocasiones, nos hemos encontrado con que la accesibilidad era un reto importante para acceder a una cosa tan importante como un torreón. Y ha terminado constituyéndose en un elemento de diseño. Es decir, nuestra herramienta es el diseño. No es la norma, no son los inventitos. Es el diseño para lo cual hay una serie de utensilios de los que tenemos que servirnos. Y que terminan transformando la imagen del edificio y la manera en la que nos aproximamos a él. Hemos tenido en los últimos seis años dos ejemplos, primo hermanos el uno y el otro, que empezaron como tratamientos de dos fachadas románicas, importantísimas las dos. La colegiata de Toro y la colegiata de San Isidoro, en la capital leonesa. En ambos casos, el problema era restaurar la fachada, que tenía problemas de imagen, de deterioro, de pérdida de sus elementos decorativos, de su ornato. En una palabra, nuestro trabajo se tendría que haber dedicado estrictamente a dejar una fachada más presentable que como nos la encontramos. Esta es la fachada de la colegiata de Toro. Pero en ambos casos nos encontramos con que existían obstáculos muy parecidos a los que se han enseñado esta mañana en el Colegio Fonseca de Salamanca. Sí, había escalones. Y estos escalones, tanto en la colegiata de Toro como en San Isidoro, estaban construidos sobre plataformas que llevaron ahí toda la vida. Y esto es un tópico que a veces parece que es infranqueable. Eso lleva ahí toda la vida. Bueno, pues vamos a estudiarlo. Cuando insertamos ambos proyectos dentro de lo que es una metodología de intervención en un bien histórico y la accesibilidad es uno más, nos planteamos que si íbamos a restaurar la fachada teníamos que investigar desde el punto de vista histórico y arqueológico qué es lo que pasaba en esos entornos. Para llegar a la conclusión, en ambos casos además, de que se trataba de elementos que se habían construido a lo largo del siglo XX y de que además para investigarlos lo único que teníamos que hacer era una excavación arqueológica. Pero además de la excavación arqueológica, llevamos a cabo un trabajo de arqueología de la arquitectura, una lectura de paramentos, una identificación de unidades estratigráficas. Hicimos trabajos de estudio de la piedra y todo para restaurar una fachada, pero con el objetivo encubierto de llevar a cabo también una modificación de los niveles de esas plataformas. De tal manera que no es que sea invisible, lo que pasa es que la gente no se ha dado cuenta, que es otra cosa muy diferente. La gente no se ha dado cuenta porque la intervención se ha hecho con sensatez y con buen criterio. Y en ambos casos no hay barreras arquitectónicas. Esta es la fachada de San Isidoro antes de la intervención, en la cual con el pretexto de que disminuyendo el nivel de la plataforma, de la plaza que hay delante con cuatro escalones, dijimos que eso nos iba a permitir poder contemplar el alzado en toda su altura. Y ese simple pretexto nos ha servido para llevar a cabo toda una serie de investigaciones históricas. Esta es la lectura estratigráfica con las fases de evolución. Encontrar una serie de cuerpos, hacer unas investigaciones complementarias en la plataforma y llegar al resultado feliz de que ahora hay un enorme plano inclinado con una fachada más alta que la que había antes, pero esto tampoco se han dado cuenta los leoneses. Yo les he preguntado y no lo han visto. Y la gente transita como si no hubiera pasado nada, que no quiere decir que sea invisible. Bien, traigo estas intervenciones porque lo que quiero destacar de ellas es que lo que hemos hecho es un método de intervención, es decir, hemos trazado un camino a recorrer dentro del cual uno de los objetivos era la accesibilidad, pero el principal era el respeto al bien histórico, la contemplación, su limpieza, su restauración, la restauración de sus elementos ornamentales, etc. Y el resultado lo habéis visto en ambos casos y si no os recomiendo que vayáis porque valen la pena los dos. Cuando hablé con Nieves le comenté que tenía una cosita que había hecho y que había terminado la semana pasada precisamente, que es un acceso a la fortaleza interior del Castillo de la Mota. El Castillo de la Mota, como ustedes sabrán, está aquí al lado. El Castillo de la Mota es un edificio, es una fortaleza con la primera disposición artillera de Europa de su tipo y en este caso, esto es desde arriba, se han hecho una serie de intervenciones muy buenas por parte del compañero Fernando Cobos, con madera en la terraza. Hay un recorrido más o menos accesible hasta la liza interior del Castillo, que es esta plataforma que estamos viendo, donde había una escalera también diseñada por Fernando Cobos, muy bonita, de madera, muy larga, pero que tenía unos peldaños, que eran una especie de rampa a escalera, rampa a trampa, no sé cómo definirla. En cualquier caso, era muy bonita, pero ha llegado un momento en que el encargo que me hacen por parte del ayuntamiento y mi propia dirección general es que hay que poner una rampa. Entonces, bueno, habrá que poner una rampa, pero la rampa es para un metro setenta y una rampa de un metro setenta da lugar más o menos a veintiocho metros de longitud. Con lo cual, lo que hice fue evaluar todas las posibilidades, las opciones que tenía. Esta es la planta que había antes. Este es el recorrido con la línea azul del recorrido que lleva solamente hasta el interior del patio. O sea, después de eso ya no hay accesibilidad posible de momento. Y lo que enseñé, este es el patio, con la réplica del Hospital de la Latina que está en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Todo esto está inventado en los años cuarenta para la sección femenina. O sea, que no creáis que esto es con muchos peldaños que habrá que solucionar. Pero este acceso, bueno, hice una serie de gráficos diciendo que una rampa iba a ser de un impacto excesivo para la imagen del castillo. Tenía cuatro posibilidades. O la rampa, una plataforma elevadora normal, o un ascensor parecido al que hemos visto en Lugo en la foto de esta mañana, o una plataforma elevadora combinada con una escalera. Me incliné por esta última opción. Y como tuve muy poca vigilancia en la redacción del proyecto y solamente tuve la ayuda de mi compañera Soledad Cabo, que está en segunda fila, realmente lo que hice fue avanzar con la plataforma elevadora. Y todo el mundo me preguntaba por la rampa del Castillo de la Mota. Con lo cual yo he terminado de hacer una plataforma elevadora vertical. y es esta. Es decir, la plataforma, hay una escalera y hay una plataforma que está escondida ahí detrás de un mueble de madera. Tengo que decir que la primera reacción cuando dije que quería hacer esto es la que venimos escuchando desde hace muchos años. No, pero como esto es un castillo, no estamos obligados a cumplir la norma. Como esto es un castillo, la norma dice que hay que hacer ajustes razonables. O se puede atemperar, en fin, una serie de trampas asquerosas cuya única finalidad es eludir una exigencia tan sensata. Ah, ya había otro motivo. No, aquí no va a venir nadie. Entonces dices, aquí no va a venir nadie. ¿Cómo que no va a venir nadie? Cuando estábamos haciendo la plataforma elevadora ya se subió un señor. Pero porque tenía pereza, porque llevaba una maleta. Y la hemos inaugurado la semana pasada. Ya se ha subido un montón de gente con sus maletas. Gente que tenía problemas. Yo mismo un día que me hice daño en la rodilla. Afortunadamente, afortunadamente, es una plataforma elevadora. La plataforma elevadora que hemos traído de Alemania. Han tardado tres meses en traerla. Es esta. Está hecha con un mueble con piezas de madera laminada. O sea, tampoco es ningún secreto. He utilizado los mismos recursos que mi compañero anterior en el ejercicio de sus atribuciones para utilizar un solo material con una sola escuadrilla. Es la misma pieza en todas partes. Y es una plataforma que está al exterior. Sí, por supuesto. Se ha estropeado ayer porque el aceite se heló. Le tengo que hacer una salida de agua por si acaso se nos inunda. Pero también lo hemos dicho esta mañana. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hace? O sea, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hace? Y si lo hacemos nosotros, yo espero que a alguien se le ocurra algo parecido. El mueble se adapta perfectamente a la geometría del castillo. No interrumpe para nada. Y además tiene unas dimensiones generosas. Porque estamos ante la puerta de un castillo, no es un garito. Y aunque no os voy a decir la cifra exacta, sí os diré que la plataforma ha costado 15.000. Y lo demás ha costado 22.500 euros. Y es esta. Y muchísimas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias, Marco Antonio. Y seguidamente pasamos al caso de la guía de accesibilidad del Camino de Santiago que nos va a exponer don Cristian Cenega de Villegas. Muchas gracias. Tranquila, tranquila. Voy en blanco. Buenas tardes. Primero, muchas gracias por invitarme a la jornada, que es un placer compartir día con toda esta gente. Que la verdad que no tengo palabras para agradecerlo. Entonces, bueno, yo voy a hablar un poco de un proyecto de tres años. Bueno, voy a hablar de dónde vengo. Vengo de Cocenfe, Castilla y León, que es una asociación, una confederación de personas con discapacidad física y orgánica. Y lo que hacemos es trabajar porque las personas con discapacidad tengan una mejor calidad de vida y un mejor desarrollo de sus capacidades. Entonces, no sé si me podéis poner a la presentación o… ¿Está? ¿Por aquí? Espera. ¿Se habla? Espera. Igual, un segundito. ¿Tiene el tiempo? ¿Vete al capítulo? ¿Directo? ¿Dónde está? Está aquí. Vale. Vale. Vamos a ver la marcha. Sí, sí, sí. Vale. Perfecto. Vale. Bueno, representamos a 82 entidades, a más de 1.600 entidades de asociaciones en toda España y representamos a más de 2,5 millones de personas con discapacidad. Hacemos, bueno, pues hacemos empleo y formación, accesibilidad, educación, igualdad, turismo accesible, cooperación. Bueno, antes nos lo ha contado un poco nuestras entidades a nivel nacional. Nuestra misión, que para mí sí que es fundamental para entender un poco qué es lo que hacemos día a día y de dónde viene este proyecto y de dónde viene este proyecto, al final es lo que comentaba antes, es mejorar la calidad de vida y el desarrollo de las capacidades de las personas con discapacidad física y orgánica y sus familias, promocionando la defensa de sus derechos y su plena inclusión y participación social. Vale, bueno, pues el proyecto tiene dos vías fundamentales. Una es la participación social y la inclusión de las personas con discapacidad. Y quizá, bueno, no con las personas con discapacidad, porque al final el proyecto se enfoca en todo el mundo. Porque nosotros creemos que la accesibilidad, cuando es pensada para todos, es utilizada por todos. Entonces, lo que hemos intentado es que el Camino de Santiago pueda ser utilizado por todas las personas y que incluso en torno al Camino de Santiago se creen oportunidades de negocio. La accesibilidad y el patrimonio se puede visitar, pero sí que es verdad que cuando tú vas a visitar un sitio necesitas comer, necesitas alojarte en algún sitio a dormir, necesitas ir al servicio. Y nos encontramos muchas veces con problemas reales de gente que no lo consigue. O sea, no puede o no tiene la posibilidad de ir a un sitio y encontrar un sitio para dormir, un sitio para comer, un sitio para poder ir al servicio, que es algo fundamental que a lo largo del día va a suceder. Entonces, ¿qué hacemos? Aumentamos las posibilidades de empleo y autoempleo, que decía. Mejoramos la calidad de los servicios y promocionamos el turismo para todos. ¿Qué acciones se han llevado en el proyecto? Se han llevado unas acciones de orientación y asesoramiento profesional a estos establecimientos, tanto alojamientos como restaurantes. Se ha promovido la supresión de las barreras arquitectónicas, que es fundamental. Se ha hecho una formación especializada para las empresas. Se ha hecho una formación en autoempleo. Y para mí, una de las cosas más importantes, se ha hecho una acción de sensibilización. ¿Y por qué es más importante? Porque al final, cuando hablamos de accesibilidad, tenemos que saber qué significa. O sea, la accesibilidad, al final, parece como está de moda, como que es algo que nos están obligando. Hay gente que tiembla. Hay empresas que, cuando les hablamos de accesibilidad o vamos a verlas, nos miran como que fuésemos inspectores. Y, joder, mucho más lejos de la realidad. De hecho, tenemos ejemplos de… Nosotros, antes de ir a un establecimiento, llamamos por teléfono y preguntamos si es accesible o no. Tenemos un caso particular de un sexto 30 que nos dijo que sí, que tenía un baño adaptado, que lo había adaptado de forma maravillosa. Nos envió incluso fotos. Y, cuando nos presentamos en el establecimiento y les preguntamos por el baño, nos dijeron que estaba en la planta primera. Claro, para subir a la planta primera había que subir unas maravillosas escaleras. ¿De qué sirve que alguien se gaste un dinero? Me da igual si poco o mucho en algo que realmente no vale para nada. Otro caso de falta de sensibilización es un baño adaptado perfectamente, con un espacio de transferencia maravilloso, que cuando hemos ido a visitarlo por segunda vez, porque nos contaron o un usuario nos alertó, han colocado una mampara de pavés maravillosa en el espacio de transferencia. Con lo que, claro, el baño que se habían gastado también, un dinero en arreglarlo, no vale para nada. Por eso yo creo que esa sensibilización es fundamental. Es fundamental porque la gente tiene que entender para qué es la accesibilidad. O sea, tiene que entender por qué una barra se coloca al lado del inodoro. Porque una barra, me he encontrado barras en frente del inodoro, si yo me estoy sentado en el inodoro, colocadas así, como si estuviese viendo los toros. O sea, que puede ser que sea útil, pero os aseguro que sirve para poco. Vale, bueno, hemos tenido unos resultados en estos años. Hemos hecho unos congresos en Palencia con unas guías de autoempleo y de promoción de la economía en torno al Camino de Santiago. Unas guías de accesibilidad, que es las que luego os voy a comentar y vamos a profundizar más en ella. Se han hecho en León, en Burgos. Vale, bueno, las jornadas de sensibilización que se han ido haciendo en las diferentes provincias. Una formación de turismo para todos, tanto presidencial como online. Y de autoempleo, porque también creemos que las personas con discapacidad tienen una gran oportunidad para emprender. Y hay muchas oportunidades en torno al Camino de Santiago para ello. Bueno, se han hecho prácticas en empresas. Se crearon unas guías en Palencia, Burgos y León, divulgativas sobre lo que os comentaba, oportunidades económicas y de empleo. Se establecía en un mapa de recursos para que las personas con discapacidad tuviesen la opción de, en un mapa muy claro, ver qué oportunidades tenían. Se identificaron unas oportunidades de negocio en torno al Camino de Santiago, demostrando que hay un vacío muy grande y hay muchas oportunidades para poder realmente hacer negocio. Se puso en valor unos recursos locales de cara al emprendimiento, se fomentó una actitud positiva hacia el emprendimiento y se fomentó la economía social. Al final, que los pueblos y, sobre todo, muchos pueblos que van en torno al Camino de Santiago, por desgracia, pues están quedando despoblados. ¿Tenemos unos objetivos? Bueno, pues puedo promocionarlo, concienciar a la hora de practicar el turismo de accesibilidad, poner en valor la accesibilidad en el sector turístico, porque al final, bueno, pues lo que estamos hablando en la jornada de hoy, con respecto al patrimonio, pues lo que decía es, al final no tenemos la opción, por mucho que hagamos una intervención o hagamos un desarrollo dentro de un edificio, si el entorno no ayuda a que se pueda transitar y tener una movilidad total por él, no sirve de mucho. Al final, las personas con discapacidad no son capaces de llegar a ello. Se ha editado una guía de accesibilidad en torno al Camino de Santiago por Castilla y León, donde se ha organizado un itinerario de Camino de Santiago, se ha organizado por etapas, marcando en cada etapa la dificultad, la distancia que se hay que recorrer, bueno, pues para que las personas, antes de ir a hacer la etapa, sepan perfectamente a qué se van a encontrar. Somos muy realistas. O sea, el Camino de Santiago, pues al final, tiene el inconveniente del terreno y el terreno es lo que es. Entonces, antes de ir, ellos ya saben lo que se van a encontrar, si la etapa es de una dificultad baja, media o alta. Se ha promocionado información sobre el estado del propio trazado, lo que os comentaba, información sobre los recursos turísticos, o sea, qué vais a encontrar dentro de estas etapas, un análisis de una ficha de accesibilidad de los alojamientos y restaurantes de la zona, también siendo muy realista. Si el alojamiento tiene un peldaño, tiene un peldaño. O sea, no lo escondemos. Pues más que nada, porque al final, cuando una persona se encuentra en la situación de que llega al sitio, es mejor que lo sepa de antemano. Porque igual, pues si no va sola, pues igual ella se plantea. Cada persona tiene unos condicionantes distintos y, bueno, pues una persona en seis de ruedas puede ser totalmente dependiente o ir con un amigo y que le ayude a subir el peldaño y no importarle. Entonces, bueno, pues somos muy realistas y muy sinceros en la información que estamos proporcionando. Y ofrecemos unas recomendaciones para las empresas para que vayan mejorando y gratificando, bueno, que luego veremos en la PP. Bueno, esto es una ficha dentro de lo de la guía, que luego se ha plasmado en la PP, que os comentaba. Se hace una valoración del establecimiento por estancias, tanto desde el entorno que rodea al alojamiento o al establecimiento, como luego el espacio interior, la recepción, los aparcamientos, los aseos, los dormitorios. Y en la parte derecha veis una ficha muy gráfica de lo que es la etapa, marcando la distancia, marcando la dificultad, qué visitas recomendamos en la zona, que hay donde, bueno, pues podemos ver que tenemos en Castilla y León que tiene mucho patrimonio y muchas cosas que ver, pues que es lo que nosotros podemos recomendar para ver en cada zona y cómo se encuentra. Con esto surgió una app, que os voy a poner un vídeo para que lo veáis y luego os cuento un poquito, pero bueno, el vídeo vais a ver un poco que la app es muy intuitiva, luego os diré porque se puede descargar tanto para Android como para iOS y yo creo que os animaría a que por lo menos la descarguéis y en algún momento la utilicéis si vais por Castilla y León y si no, pues que se la recomendéis a vuestros conocidos. Vale, sí, a ver, porque el vídeo... No se veía, no se veía, no se veía bien. Vale, vale, no lo he dicho antes. A ver, que esto, el directo, como antes. El archivo del vídeo. Como antes, no. Eso es. Ahí la tienes. Vale, perfecto. Vale. Bueno, luego tenía, pero bueno. Luego os comentaré un poco bien. Está dividido en etapas en los alojamientos y tenemos un buscador para buscar de forma directa lo que queramos encontrar. Luego os contaré porque tenemos la opción de publicar alojamiento tanto para los establecimientos como para las personas que van a visitarlos. Un buscador donde dice todos los puntos de interés de la zona de forma gráfica. Un perfil de la etapa, los alojamientos recomendados y una galería de imágenes con las fotos recomendadas de la zona. Son fichas completas de todos los alojamientos y la accesibilidad de cada punto. A buscar el filtrado. Y bueno, tenemos la opción de dar un botón y que nos diga qué es lo que tenemos cerca de nosotros que sea interesante. Vale, lo decía, pues tendréis para descargarlo en las dos plataformas. Vale, vamos a ver. Aquí está. Vale. ¿Por qué está? Por aquí no. Sí. Vale. Bueno, eso es lo que os he comentado con el vídeo, así que lo voy a pasar un poquito rápido, que al final, bueno, os invito a que os la descarguéis y trasteis con ella, porque al final es muy intuitiva y muy práctica. Al final, da mucha información que, bueno, puede ser interesante de cara a poder hacer la visita a cualquiera de esas etapas del Camino de Santiago. Está comprobada y al final puede ser utilizada por personas con discapacidad visual perfectamente. De hecho, hemos colaborado con una persona, con Luis, que tiene discapacidad visual y nos ha garantizado que él puede interactuar con la aplicación sin problema. Vale. Lo que os decía, para que veáis cualquier persona usuaria del establecimiento o el propio establecimiento de forma muy rápida y esto nosotros no da muchas pistas porque cuando vas a intentar analizar un establecimiento pues lo que decía antes, al final se piensa que somos inspectores. El propio alojamiento puede incluirse dentro de la app rellenando un simple cuestionario que vais a ver que es muy sencillito con preguntas sobre el baño, por ejemplo, el dormitorio el comedor y otros. Con esto nosotros recibimos la información del alojamiento y a partir de ahí lo vamos a visitar. Entonces, bueno, pues es mucho más agradable el ir a ver a alguien que ya está de acuerdo en que vayamos a verle que a alguien que parece como que le estamos inspeccionando, aunque al final luego todo el mundo llega a entender que lo de la accesibilidad es importante, pero bueno, esa falta de concienciación es problemática muchas veces. Os voy a poner un ejemplo de una actuación para mí muy importante que se hizo en la Villa de la Olmeda Romana de Palencia. Os voy a poner un vídeo primero y vais a ver lo que se puede conseguir en un sitio como la Villa Romana de la Olmeda en accesibilidad. Gracias. Pues no veremos algunas fotos. Han creado plataformas alrededor de todo el recorrido que la verdad que es espectacular el poder disfrutar y que todas las personas puedan disfrutar de este espacio. Gracias. Como veis desde el entorno desde el acceso es completamente accesible la entrada en recepción es igual se han creado tiene maquetas como hemos ido viendo toda la mañana para poder de un vistazo e incluso poder tener una mejor visión de lo que es todo el espacio. Se han creado plataformas alrededor de todos los yacimientos donde se puede ver realmente una intervención muy buena con carácteres indicativos en Braille yo creo que es una intervención que también es digna de poder ir a visitar y si no la conocéis pues es recomendable. Y luego tengo un ejemplo de también buenas intenciones lo que pasa es que bueno vais a ver el vídeo que es un vídeo que me han pasado bastante casero pero vais a ver que la intención a veces con un pelín más de esfuerzo se puede conseguir algo mejor. Entonces es la entrada a la iglesia de San Martín de Fromista han hecho una rampa de madera y bueno pues la pendiente quizás no sea la más adecuada pero bueno al final permite la persona que va a entrar que vais a ver en el vídeo es una persona con una silla de ruedas eléctrica pero sí que ahora que una vez que entras en la iglesia en la otra parte hay un pequeño resalte que se puede solicitar con una pequeña cuña lo vais a ver en el vídeo ahora ponemos el vídeo está bien que al final haya estas iniciativas y que bueno pues se intente pero sí que ahora que el conseguir un pelín más que no costaba bueno es un vídeo casero la rampa al final bueno pues es una rampa pero en la parte interior hay un pequeño resalte que con una pequeña cuña se soluciona al final pues sí que es cierto que disfrutar de una iglesia como esta pues es es una maravilla en el vídeo no se ve porque lo han cortado pero realmente la tienen que empujar cuando llega a ese punto la tienen que echar una mano para salvarlo bueno y nada ya realmente comentaros bueno que desde que hacemos una promoción de la accesibilidad de la accesibilidad universal que bueno cualquier persona que nos consulte le podemos ayudar y asesorar muchas gracias muchas gracias Cristian y a continuación nos van a presentar el caso del parque de la prehistoria de Teberga por doña Ángela Alonso García gracias Buenas tardes a todos y a todas gracias en primer lugar por invitar al parque de la prehistoria a estar presente aquí en esta jornada de accesibilidad al patrimonio inmueble aquí en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid estamos encantados de poder presentar nuestro equipamiento aquí a todos a todos vosotros y bueno sin más me gustaría perdonar sin más me gustaría sobre todo bueno tengo que decir que uno de los objetivos del parque de la prehistoria es sobre todo la accesibilidad es decir hacer un poco accesible el arte el arte rupestre paleolítico a todos los públicos por diferentes motivos que luego vamos a ir viendo pues el arte paleolítico es un arte poco accesible al natural y de esta manera en el parque de la prehistoria pues se intenta sobre todo dar accesibilidad a todo el público vamos a un segundito perdonad quiero ir para atrás no sé qué hacer para atrás no es para que no sé qué me pasó aquí que quiero ir para atrás y no me dejo para atrás para atrás la primera que se me colocó esa es gracias bueno en primera presentar un poco lo que es el parque de la prehistoria el parque de la prehistoria es un proyecto original e inédito en el ámbito europeo se trata de un equipamiento cultural que tiene como objetivo principalmente dar a conocer el arte rupestre paleolítico superior en Europa a través de una importante muestra de reproducciones similares no solamente no solamente de arte parietal sino también de arte mobiliar pues intentamos dar a conocer el arte rupestre que es bastante desconocido objetivos que tiene que tiene nuestro nuestro centro un poco ya comentábamos al principio el primero un poco que cabe reseñar aquí pero sobre todo los objetivos del parque de la prehistoria sería divulgar el arte del paleolítico ponerlo en marcha que al final pues por diferentes por diferentes motivos es un un arte muy poco conocido conservarlo también muchas de las cuevas con este tipo de pinturas por motivos de conservación por factores humanos geológicos meteorológicos han tenido que cerrarse al público y al final es una manera de hacerlo llegar y por supuesto la accesibilidad la accesibilidad en cuanto a como decíamos antes hacerlo llegar un poco a todo tipo de públicos y también un poco que tiene que ver con la conservación de alguna manera al estar cerradas las cuevas originales a la mayoría o sobre todo de manera muy estacional no poder visitarse pues se pueden ver las cuevas de una manera un poquito indistinta ¿Por qué se decide digamos ubicar un proyecto como el parque de la prehistoria en un lugar en Asturias? Bueno pues Asturias al final es junto con Cantabria y con el País Vasco pues concentra la mayor parte de cuevas con arte paleolítico superior en Europa en España al final el arte paleolítico donde más se concentra es sobre todo en Francia la zona centro-sur de Francia y también en la zona norte de España Asturias Cantabria y País Vasco son un poco los lugares que más concentran este tipo de pinturas en el Principado hay más de una decena de cuevas con arte paleolítico las cuales pues hace hace unos años en el mes de julio del año 2008 la Unesco declara patrimonio de la humanidad en este caso estamos estamos viendo un mapa de Asturias que sitúa las cuevas más relevantes con arte paleolítico cueva de Tito Bustillo que seguramente os suena a todos la cueva del Pindal la cueva de la Peña de Candamo la cueva de Ionín la cueva de la Cueva Ciella esas son las cinco que fueron declaradas como acabo de decir por la Unesco hace unos años de estas cinco cuevas ahora mismo a día de hoy visitables solamente tendríamos la cueva del Pindal las otras cuatro estarían cerradas ahora mismo la cueva de Tito Bustillo la cueva de la Peña de Candamo están abiertas en verano pero restringiendo un poquito las visitas en Tito Bustillo entran al día durante los meses de apertura 150 personas y en la Peña de Candamo entran aproximadamente unas 45 personas al día entonces bueno es importante comentar estas cosas la situación y el entorno del Parque de la Prehistoria es una de las principales fuertes que tiene el Parque de la Prehistoria se inaugura en el mes de marzo del año 2007 es una representación como decía de las cuevas de arte rupestre más famosas del mundo está situada aproximadamente a unos 40 a 45 kilómetros de la capital del Principado de Oviedo en un precioso bosque atlántico en el interior de un parque natural que se llama Las Uviñas La Mesa sus edificios se integran perfectamente en el entorno minimizando así su impacto paisajístico en el privilegiado entorno natural que lo rodea la estructura del parque pues aproximadamente tiene una extensión de unas 25 hectáreas accesibles a todo tipo de públicos con cuatro zonas claramente diferenciadas la zona principal un poco la zona de recepción de visitantes donde el visitante que viene al parque puede sacar las entradas puede tener un punto de información una pequeña cafetería tienda para comprar algún souvenir y principalmente la zona de atención al público y dos espacios arquitectónicos diferentes pero con una temática común que es el arte del paleolítico son la galería y la cueva de cuevas y luego hace unos años en primavera de 2014 dado que la extensión del equipamiento es una extensión muy grande se integran diferentes cercados con animales vivos relacionados directamente con las pinturas de las cuevas y ahora mismo tenemos pues dos bóvidos de GEC que son digamos lo más parecido al uro del paleolítico también llamado Neo-Uro Nuevo Uro tenemos dos caballos Chevalsky que son los caballos que pintaban hace miles de años nuestros antepasados en las cuevas dos bisontes europeos y una familia de gamos y otra de ciervos son animales que de los más representados en este tipo de cuevas con arte rupestre el área de recepción como vemos en la fotografía está perfectamente integrada en el entorno si es verdad que sobre todo cuando cuando se decide ubicar el parque en el entorno de Asturias de Teberga en la zona centro-sur del Principado se pretende de alguna manera que sea el entorno más parecido al que tenían hace miles de años nuestros antepasados se buscaba montaña se buscaba vegetación se buscaba río y eso se concentra perfectamente en el sitio donde está ubicado el parque en Teberga como bien se ve en la fotografía es la zona de recepción bueno un poco lo que comentábamos antes punto de información y demás la galería del parque de la prehistoria se ve una pequeña foto en la que en la que ilustra un poco lo que es la réplica del techo de Altamira una de las réplicas más famosas del parque de la prehistoria y bueno la galería se articula en torno a diferentes preguntas diferentes preguntas que todo el mundo se puede hacer respecto al paleolítico qué pintaban cómo lo hacían quiénes lo hacían a través de réplicas a través de diferentes conjuntos como puede ser la réplica de Lascaux de Francia la réplica de Chauvet también francesa NIO y luego ya réplicas españolas como pueden ser Altamira Cobalanas en Cantabria Cobaciella en Asturias y un larguísimo etcétera se ven diferentes fotografías del edificio de la galería tanto en el exterior como en el interior se ve como un grupo de personas entran en el edificio están perfectamente adecuados para personas con discapacidad física para sillas de ruedas para carritos de bebés gente mayor que no puede de alguna manera acceder a las cuevas originales porque las cuevas originales Tito Bustillo Altamira cualquier cueva con arte rupestre paleolítico pues el pavimento es resbaladizo es húmedo y es difícil de acceder de esta manera como digo lo hacemos llegar un poco a todas aquellas personas que quieran conocer un poco el arte rupestre dentro de la galería es un espacio muy didáctico en el que hay paneles fotografías audiovisuales y como no réplicas de cuevas en este caso la fotografía de una de las partes finales de la galería aquí tenemos un grupo de niños que nos viene a visitar muy a menudo tenemos bastantes colegios durante la semana que nos vienen a visitar grupos de gente mayor tenemos también grupos de personas con diferentes discapacidades como pueden ser discapacidades intelectuales discapacidades físicas y en este caso pues bueno pueden acceder perfectamente la cueva de cuevas es el tercer edificio del parque de la prehistoria es un recinto también muy bien integrado en la naturaleza digamos que es la parte quizá más sensorial del parque la parte de la galería como decía era un poco más didáctica la parte de la prehistoria perdón la parte de la de la cueva de cuevas es un poquito más más sensorial se reproduce lo que es el entorno lo más parecido a lo que a lo que podría ser una cueva una cueva original y en él tenemos paneles de cuevas muy importantes tenemos tres paneles se hace siempre con visita guiada no hay manera de acceder a la cueva si no es con con visita guiada que tiene una duración aproximada de media hora y se puede visitar el panel principal de la cueva de Tito y Bustillo ubicada en el en el oriente de Asturias en Riva de Sella se puede ver también el panel número 4 correspondiente con el salón negro de la cueva de Nió en Francia y el camarín de Candamo una cueva también asturiana que bueno es patrimonio de la humanidad como comentaba como comentaba antes el interior de la cueva de cuevas aquí ilustramos una bueno es una fotografía de mi compañera Paulina enseñando el panel principal de la cueva de Tito y Bustillo a un grupo de escolares y bueno pues aquí aquí lo vemos se ve un poquito como es el pavimento de la cueva pues ahí se intenta reproducir un poco el suelo lo más parecido a lo que podría ser en la cueva original pero siempre como digo no hay humedad no hay no hay resbaladizo es un suelo que puede acceder todo el mundo ese es el panel de la cueva de Nió podemos ver en este caso sin gente y luego bueno hablamos un poquito de lo que son los cercados que es ya la última parte un poco lo que como decía se hace bueno se intenta digamos traer animales a partir de la primavera de 2014 para dinamizar de alguna manera también el equipamiento y aprovechando pues un poco el terreno y demás pues en este caso se han traído los primeros que llegaron fueron los caballos Chevalsky seguidos de los bisontes luego llegaron los Neouros y por último los Gamos y los Tiervos que llegaron el año pasado son recientemente llegados y bueno un poco los aspectos ya destacaría por último para comentar se decide se decide con bastante buen criterio los contenidos del parque se preguntarán un poco pues quien decide pues hay muchas cuevas muchas cuevas en Asturias muchas cuevas en Cantabria en Francia hay muchas cuevas con arte paleolítico porque en el parque se reproducen unos paneles y otros no no se reproducen bueno pues en este caso el parque pues tiene un comité científico formado por por diferentes personas relacionadas directamente con con la materia que son un poco los que deciden qué contenidos tiene que haber dentro de de la galería y también de la cueva de cuevas y bueno pues en este caso se han elegido con buscando pues diferentes criterios también un poco uno de los criterios que buscaban los miembros del comité científico era hacer reproducciones que no estuvieran por ejemplo en la cueva de cuevas que mucha gente nos pregunta por qué no está el techo de Altamira por ejemplo en la cueva de cuevas está en la galería no puede faltar pero no en la cueva de cuevas bueno pues porque se deciden en la cueva de cuevas sobre todo panel ubicar digamos paneles que no tengan la réplica y bueno Altamira evidentemente la réplica está en Cantabria Santillena del Mar desde hace ya unos años desde el año 2002 y bueno pues por eso no está en el parque de la prehistoria se deciden colocar otros paneles pues un poquitín distintos y que no que no hayan tenido ya su réplica la arquitectura del parque está de mano de Dani Freix es un arquitecto catalán que digamos cuyo objetivo principal era sobre todo la integración de los edificios en el entorno natural que lo rodea un poco como comentábamos al principio no quería romper con el entorno no quería ubicar allí en Teberga un mamotreto un edificio muy grande que rompiera un poco con las características de ese entorno que comentaba de vegetación naturaleza en sí entonces bueno pues se consigue bastante bien y bueno pues era un punto importante que tenía que tenía digamos el arquitecto respecto a a cómo cómo integrar esos edificios y ya por último comentar un poco el equipo de personas que realiza la réplica siempre me gusta decirlo porque es algo al final son réplicas lo que vemos en el parque de la prehistoria pero están hechas con un rigor científico importantísimo al final son obras de arte no son obras de arte que tienen 20-30 mil años como pueden ser las originales evidentemente pero si son obras de arte que tienen muchísima importancia es un equipo de muchísima gente trabajando en ello durante mucho tiempo Pedro Saura y Matilde Múzquiz son los autores de las réplicas junto con con su equipo con el equipo Tragacanto en el año 2007 inauguran el centro son los responsables también de las réplicas de la cueva de Altamira y al final consiguen pues como digo un rigor científico importantísimo al final lo que estamos viendo en los paneles da igual que estemos delante de una réplica que delante de otra están hechas siempre con las mismas con los mismos métodos estamos viendo tres millones de puntos topográficos por cada metro cuadrado es que hace un efecto fotográfico lo que se ve en las réplicas evidentemente no es lo mismo ver una cueva original que ver una réplica evidentemente no es lo mismo la sensación de parpadeo de agua la sensación de digamos de oscuridad pero sí lo que se pretende en el parque es eso lo que decíamos hacerlo accesible a todo a toda la gente que lo quiera visitar y de esta manera a través de réplicas pues sí que sería totalmente posible entonces bueno pues ese objetivo creo desde el punto de vista de las réplicas que se cumple bastante bien y ya por último bueno dar las gracias y nada pues me gustaría verlos en Teberga en el parque de la prehistoria algún día y poder enseñarles todo lo que acabamos de ver un poquito aquí muchas gracias muchas gracias a ti y sin duda es una visita a realizar bueno y la siguiente exposición que nos van a hacer es la del proyecto AMUSE de la accesibilidad a los museos por parte de doña Merceluz Arque gracias hola buenas buenas tardes a todos y a todas primero dar las gracias a la organización por invitar a la Fundación ONCE a estar aquí y bueno felicitar a la casa porque hoy cumplimos 80 años el grupo social ONCE lo habéis comentado antes era Santa Lucía la patrona de los ciegos y de las modistas para que sepáis un poco cómo se organiza la casa porque es tan grande y a veces el nombre ONCE es muy potente y la gente no sabe distinguir lo que es la ONCE y la Fundación la ONCE lleva 80 años de trayectoria y 50 años después como solidaria del resto de las discapacidades crea la Fundación ONCE la Fundación ONCE está regida por un patronato por supuesto está la ONCE en la cabecera está Cofence antes hemos tenido aquí está Fiapas está la CNSE y está Plena Inclusión formando parte de ese patronato y luego crea centros especiales de empleo crea un grupo de empresas que ahora desde el año 2014 están bajo el nombre de Illunion yo estoy dentro de los dos objetivos fundamentales de la Fundación que por un lado es la formación y el empleo de las personas con discapacidad como lo prioritario y el segundo gran pilar es la accesibilidad universal sin la accesibilidad no hay empleo y en este caso tampoco en todos los ejemplos que hemos puesto aquí turismo en esta dirección de accesibilidad universal e innovación existen tres áreas diferenciadas accesibilidad al entorno construido que es de lo que mayormente se ha hablado en esta mesa accesibilidad a las nuevas tecnologías y accesibilidad a la cultura y el ocio que es el que el que yo llevo es verdad que las tecnologías es un gran aliado de las discapacidades y que nos hace la vida más fácil a todo el mundo antes de ponerme a hablar de una de las de las aplicaciones porque el problema ya no es acceder al continente sino a los contenidos que es a veces el gran problema por la mayor parte de las personas me gustaría hacer un ejercicio con todos ustedes todos aquellos que se puedan poner de pie no quiero hacer ningún milagro o sea si os podéis poner de pie por favor le digo todo aquel que pueda bueno me gustaría que os sentarais todos aquellos que utilicéis gafas o las utilicéis en algún momento dado bueno ya veo que casi os habéis sentado todos me gustaría que os sentarais todos aquellos que tenéis algún problema de comunicación cuando viajáis a algún lugar extranjero donde no domináis alguno de los idiomas que ahí se hablan y todo aquel que viaja y utiliza pues maletas carritos de niños ya veo que no queda nadie si alguien ha quedado en pie es que no ha entendido el ejercicio todos tenemos alguna limitación todos sin excluir a nadie o sea que todos tenemos discapacidad en algún momento entonces no vamos a pensar que se va a beneficiar un sector muy pequeño de la población sino que haciendo un mundo mejor nos beneficiamos toda la población o todo el mundo en este caso bueno pues vamos a presentar voy a presentar un proyecto que que ha desarrollado la casa junto con ilunion tecnología y accesibilidad que se llama Amuse Amuse o Amuse es una una app una app en la que hace accesible todos esos contenidos a los que no podemos acceder una vez hemos salvado las barreras arquitectónicas hemos podido acceder a un museo hemos podido acceder a una galería de arte pues necesitamos acceder a esos contenidos esos contenidos como tienen que ser pues comprensibles para todos hay que pensar en esos niños que visitan ese museo las personas que tienen un índice bajo de alfabetización las personas extranjeras que no dominan el idioma o sea hemos de pensar en esa lectura fácil las personas que tienen discapacidad auditiva se pueden colgar vídeos en la lengua de signos se puede subtitular o sea todos esos temas de accesibilidad vídeos de audiodescripción por ejemplo los llevas tú en tu propia aplicación en tu propio móvil es una app completamente gratuita vale tú te descargas esa aplicación y por un sistema de baliceado que se llama beacons los beacons son estos pequeños dispositivos que sirve para el guiado de las personas no solo de las personas ciegas o deficientes visuales sino de todo el mundo hay gente que nos orienta en el espacio y necesita saber dónde están ubicados los baños dónde está ubicada la sala de exposiciones o el que sea yo he traído aquí uno a modo de ejemplo para que veáis la aplicación también es totalmente gratuita se llama beacons vale ahora y entonces yo digo rastrear en este caso dice explorar dispositivos y yo digo que los exploren me va a decir todos los que hay en esta sala supongo que debe haber alguno pero todos están muy lejos o sea que y el que tengo justo al lado es este de aquí vale entonces me daría la información de ese contenido si yo estuviera pues en una sala de exposiciones o en el salón de actos me diría que estoy en el salón de actos me lo diría en el programa de síntesis de voz que ya tengo en mi propio móvil o sea la accesibilidad ya la tengo en mi propio móvil o si no lo podría leer si tengo discapacidad auditiva y localizar en el caso de que no vea bien o no se va exactamente dónde está ubicado o sea me estaría diciendo el lugar dónde está este sistema de balizados lo que nos permite es que la aplicación Amuse te detecte vía bluetooth y te dé los contenidos de ese propio espacio donde están esos contenidos museísticos me gustaría pasar los vídeos a ver yo tengo problemas visuales soy la primera discapacitada aquí para salir para la aplicación para la aplicación para esta app escape escape no va bueno para esta app se necesita una una web donde el museo en cuestión puede volcar los contenidos se necesita este sistema de balizados el sistema de bitcoins y luego descargarte evidentemente la app una ventaja que tiene esta app es que se descargan los contenidos una vez estás en el en el museo en cuestión con lo cual los derechos de imagen no tienes que pagarlos porque desaparece en el momento que tú sales de ese espacio ¿de acuerdo? entonces solo puedes acceder a esos contenidos cuando estás en el museo o en la sala de exposiciones en cuestión ha sido tu última visita a un museo divertida has podido disfrutar de todos los contenidos expuestos o te has perdido alguno por estar en otro idioma o tener algún tipo de discapacidad la aplicación Amuse para teléfonos Android e IOS quiere cambiar la forma en la que visita una exposición al entrar se detectará el museo en el que te encuentras y te mostrará sus tres modos de funcionamiento cargando bienvenidos visita libre según avances por las distintas salas del museo se tiran mostrando los elementos expuestos en la sala en la que te encuentras con todo tipo de información textos vídeos audios imágenes ¿sabías que? además al hecho de que la app es accesible para lectores de pantalla se le une el que se puede contar con vídeos en lengua de signos audio guías y textos en lectura fácil todo el mundo puede disfrutar de todo el contenido del museo visita guiada además si dicho recorrido por el museo lo haces siguiendo algún itinerario creado por el museo la aplicación te indicará cómo realizarlo y te mostrará el contenido de la etapa en la que te encuentras según te muevas por el museo así como obtener información de los distintos elementos de cada etapa juego por último podrás comprobar tus conocimientos de la exposición gracias a un juego que te permitirá tener una colección de artistas y sus herramientas si respondes correctamente preguntas asociadas a distintos puntos de la exposición además en todo momento podrás saber dónde te encuentras dentro del museo o acceder directamente a la información de un elemento expuesto simplemente enfocándolo todo esto se consigue gracias a la instalación de balizas Bluetooth Low Energy Bitcoms en el museo y a la herramienta de gestión online de Amuse que permitirá al gestor del museo tener siempre su información actualizada de una manera cómoda y sencilla y lo que es más importante no necesitas una muse distinto para cada museo que visites una vez instalado podrás hacer uso de él en cualquier museo adscrito a la plataforma vive los museos instálate a Amuse bueno y otra de las os voy a pasar otro pequeño vídeo es PACA es un robot PACA le podríamos haber puesto Lola pero PACA es un acrónimo Personal Accessible Cognitive Assistance en lugar de darle escape lo que he hecho es apagarlo ¿no? no lo he viernado lo he viernado ah bueno aquí estoy vale ya está conoce una nueva forma de obtener información gracias al sistema inteligente de diálogo de Fundación 11 desarrollado por Illunion tecnología y accesibilidad es posible obtener información de tu entorno siempre que lo desees y de una forma natural mediante la interacción con el robot PACA Personal Accessible Cognitive Assistance PACA buenos días hola les doy la bienvenida a la Bienal de Arte con el Forneo Fundación 11 presenta esta séptima edición consciente de que no se puede olvidar la actitud de la conciencia PACA háblanos sobre la temática una gran cantidad de los tiradores seleccionados para la vida lucharon contra los límites que trataron podrás obtener información de temas relacionados con la accesibilidad PACA dime lo que sepas sobre accesibilidad además puedes obtener información sobre el calendario o de las temáticas expuestas en la séptima Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación 11 PACA dinos el calendario para ello solo tienes que interactuar mediante voz con el robot PACA subid volumen está bien PACA bajar volumen está bien PACA guapa muchas gracias tú tampoco estás en animal PACA volveráme o mediante interacción con la pantalla táctil PACA pantalla táctil una gran cantidad de los creadores seleccionados PACA adiós no sabía que un aparato bueno una persona una persona dice bueno eso es todo muchas gracias muchas gracias muchas gracias y sin duda el mundo de la informática y la tecnología va a suponer también un avance para la accesibilidad pasamos a la última intervención donde nos van a mostrar una serie de intervenciones en el patrimonio que se ha realizado bajo el asesoramiento del CEAPAT gracias a Carlos Rodríguez Mau por su presentación se resiste la pantalla bueno hola buenas tardes resistentes habéis llegado al final de la jornada es increíble enhorabuena bien yo os voy a mostrar tres trabajos que están vivos de asesoramiento Fernando nos puedes echar un cable aquí que en la pantalla se resiste deben ser las horas de funcionamiento que no va atrás por lo visto es que hay que hacer buen cariño el cariño es fundamental en todo en la vida perfecto bueno lo que os comentaba vengo del área de arquitectura y accesibilidad del CEAPAT y bueno nosotros somos un recurso que está a vuestra disposición para funcionamos como una oficina técnica de asesoramiento en todo lo que tiene que ver con mejora de la calidad de vida de las personas mayores y de las personas con discapacidad esta mañana Juan Navarro decía que los arquitectos tenían que tener una especie de ángel de la guarda y yo decía mira pues Nieves y yo nos podemos identificar con esa imagen que estamos ahí cuchicheando a los arquitectos cuando están trabajando en sus proyectos diciendo la accesibilidad la accesibilidad no se te olvide de la accesibilidad lo que pasa y la verdad es que yo como ángel de la guarda no acabo de verme me veo más bien como un diablo cojuelo metiendo el dedo en el ojo muchas veces si me permitís esa expresión bueno lo que os comentaba somos un recurso que estamos a disposición absolutamente de todos vosotros en aquellos bueno en aquellos casos en los que consideréis necesario el tener un asesoramiento gratuito cosa que es importante es un recurso que pone la administración a vuestro servicio por bueno para echaros un cable en todas aquellas cosas que tienen que ver con lo que os comentaba con la mejora de la calidad de vida de las personas mayores y de las personas con discapacidad yo os voy a poner tres ejemplos de colaboración del área de arquitectura del CEAPAT con temas relacionados con la accesibilidad del patrimonio esta mañana Nieves ya lo avanzaba un poco cuando decía que el patrimonio se vive también me ha gustado la frase que ha dejado Juan Navarro de que hay que ver y vivirlo es decir bueno lo que nosotros muchas veces vamos a visitar es el escenario donde se desarrolla la vida de muchas personas este es un proyecto que llegamos a él es Alcalá del Júcar lo ha comentado Nieves esta mañana y bueno como surge la colaboración entre los arquitectos redactores del plan se está redactando un plan de protección del conjunto histórico artístico de Alcalá del Júcar lo que pretende este plan es frenar el proceso de deterioro que viene sufriendo este municipio este conjunto histórico en las últimas décadas y salvaguardar la relación de este con su entorno natural sin el cual no se puede entender Alcalá del Júcar lo vais a entender con las fotos que voy a poner este en principio fijaros surge como os decía surge la colaboración porque estando participando en una jornada sobre accesibilidad y patrimonio en la Federación Española de Municipios y Provincias pues da la casualidad de que el alcalde de Alcalá del Júcar está presente en esas jornadas y después de nuestra intervención por bueno como están desarrollando este plan especial y la accesibilidad tiene una es una epigrafía importante en la relación de este plan por bueno pues piensa que puede ser interesante ponernos en contacto con el equipo redactor del plan por bueno para que si es posible pues esa colaboración en temas relacionados con la accesibilidad en principio este proyecto lo que pretendo es poner aquí unas diapositivas pertenecientes al desarrollo a la redacción de ese plan de protección del conjunto histórico bueno pues tiene también es una puesta en valor de los valores patrimoniales se pretende potenciar el uso de los o poner en valor perdón una serie de construcciones con una antigüedad importante además también se quiere potenciar todo lo que tiene que ver con las visitas turísticas porque bueno pues tiene una al estar construido en una ladera pues todo ese flujo de visitantes la forma de canalizarlo etcétera pues se pretende ordenarla de forma que bueno pues que se facilite esa visita a todas las personas que recaigan por allí pero además hay una cosa que es importante y que nos lo comentaban también los arquitectos cuando los conocemos que es que este casco el casco este histórico se está despoblando ¿por qué? porque si podéis observar en esta diapositiva pues claro Nieves esta mañana ponía unas imágenes de las calles pues la pendiente de las calles el que el acceso se realice en muchos casos a través de escaleras o de rampas escalonadas el que no existe una calle que siga una curva de nivel de forma que bueno que por lo menos nos podamos mover horizontalmente en esas rodajas de este municipio en concreto como consecuencia de todo esto y como un fenómeno que está sucediendo en nuestro país somos el segundo país más envejecido después de Japón pues que ocurre que las personas mayores cada vez tienen más dificultades para evitar el caso antiguo y lo que hacen es que se están mudando a la parte a la parte baja del pueblo nos comentaba el alcalde si no conocéis este municipio yo os invito a que lo conozcáis porque decía que aquí sus vecinos tenían la muerte del huevo o bien morían pasados por agua o bien morían aplastados ¿por qué? porque si conocéis acá la de Júcar está la vega del río entonces la gente que habita en la ladera se está pasando a vivir en la parte plana parte plana que es inundable en caso de que haya una crecida pues si no moréis aplastado pues bueno aquí os pongo una foto si observáis ahí en la ladera de la montaña pues hay un desprendimiento ¿no? hace unos años aquí veis fijaros cómo son los desprendimientos allí de repente una piedra que pesa unas cuantas toneladas pues ahí había antes un garaje ¿no? una cochera exactamente igual que la que veis a izquierda y a derecha ¿no? ¿por qué os pongo estas fotos? pues os las pongo por una razón muy sencilla porque mientras se está cuando nosotros tomamos contacto con los arquitectos nos están explicando ese plan de protección y dentro de ese plan existe un proyecto para consolidar las laderas ¿no? porque como consecuencia pues bueno las lluvias etcétera se producen estos desprendimientos si visitáis el pueblo la verdad es que hay viviendas justo en la vertical ¿no? de esos de esos muros de piedra caliza y dices ¿cómo puede vivir la gente con esta tranquilidad? ¿no? ahí y sobre todo cuando ves la prueba física de lo que sucede y no son piedrecitas pequeñas de estas que te pueden despertar a las 3 de la mañana ¿no? el viaje es al más allá y además sin posibilidad de recuperar ningún resto en absoluto bueno lo que os iba a comentar cuando hablamos con los arquitectos existía una opción que era por bueno en un principio lo que querían hacer era construir aquí en esta parte lo veis aquí a ver si veo aquí un ascensor para digamos era desde un punto de vista para ordenar la visita turística ¿no? paralelo a este a este muro por aquí por esta parte a ver si veis por ahí el ratón y la flecha cursor por aquí más o menos dentro de la precisión que tiene se pretendía o se pretende construir un ascensor de forma que con un aparcamiento de Isidio Asorio en la parte final por bueno unir una serie de senderos que van por la ribera del Júcar por la parte inferior y por la parte alta y bueno ordenar de alguna manera la zona de aparcamiento las visitas el acceso a la parte más alta y el recorrido por el pueblo nosotros pues bueno a la vista de que la población más mayor está emigrando a la parte baja pues decimos hombre ese ascensor no va a solucionar lo que es el día a día de los habitantes de este lugar ¿no? quizás si aprovechamos en este proyecto ¿no? todo esto que veis aquí son una especie de muros de contención de esa ladera inestable ¿no? decimos bueno puesto que va a existir hay una serie de muros ¿no? con una estructura importante ¿por qué no aprovechamos esas estructuras para mejor estudiando las curvas de nivel pues adosándonos a eso el muro y construyendo una serie de rampas que vayan uniendo las distintas cotas de las distintas calles y así de alguna manera no solamente facilitar la visita turística sino resolver la comunicación vertical ¿no? entre las distintas cotas del pueblo a las personas que lo habitan allí ¿no? bueno fruto de esa de esas conversaciones pues surge esta propuesta por parte del equipo de arquitectos que dice bueno a lo mejor podemos seguir mantiendo ese ascensor que va a ordenar la visita turística por el lado digamos por la cara puesta de la OZ del Júcar en este caso y a lo mejor lo que podemos hacer es por bueno producir mediante la construcción de en este caso unos elementos mecánicos combinación de escaleras mecánicas y y ascensores por bueno solucionar la comunicación vertical entre las distintas calles de las distintas cotas del pueblo nosotros hacemos una corrección a esa opción y vemos aquí pues bueno pues un primer acercamiento sobre cómo debería ser y bueno esta mañana que parece que o sea esto no es una solución esto en principio es un estudio previo a analizar el problema que existe y a ver con qué medios lo podíamos solucionar como el desarrollo de rampas para salvar una diferencia de cota de 60 metros hacía inviable unos recorridos muy largos pues optamos por estudiar la opción de ascensores urbanos en este caso pues en un entorno rural que en muchas ciudades de España están dando unos resultados muy interesantes con algunas ejecuciones dignas de mención y me viene a la cabeza un ascensor que hay en el casco antiguo de Vitoria con una factura perfecta de piedra vidrio y acero perfectamente integrado con lo cual yo creo que no hay una solución mala sino mal utilizada de todas maneras este es un plazo intermedio ahora ya se está trabajando en un ascensor inclinado la topografía de este lugar la verdad es que es muy complicada es difícil y bueno pues ahora lo que está se está trabajando en esa otra opción de buscar un perfil común entre todas las calles mediante la manipulación bien entendida de estos elementos digamos de asentamiento de esa ladera con esos riesgos de inestabilidad tan altos por bueno ir conjugando ese refuerzo de esa ladera con criterios de accesibilidad para intentar que eso sirva de soporte estructural para ese elemento mecánico que nos permitiría ya os digo pues facilitar la comunicación entre las distintas cotas de ese pueblo con la idea de que las personas mayores no emigren de su lugar habitual de residencia y mediante estos elementos mecánicos por bueno que sirvan para facilitar y también la movilidad de todas aquellas personas que visiten este lugar pero a su vez sirvan para potenciar lo que sería el facilitar la vida diaria de sus habitantes en el día a día ¿no? Lo más interesante que tiene nuestro trabajo y aquí desde luego y en este próximo que os pongo que es con motivo de la celebración del 80 aniversario del Instituto Eduardo Torroja por bueno del Instituto se acercan al CEAPAT y entienden que bueno que fruto de esta o llegados a esta digamos a este aniversario sería interesante dotar al Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción de las condiciones de accesibilidad que no tiene ¿no? Vuelvo a repetiros quizás lo más enriquecedor de este trabajo es estos equipos ¿no? de arquitectos y aquí pues me gusta aquí está presente Juan Queipo y Elena Frías Elena Frías y Juan Queipo tanto monta monta tanto con lo cual pues bueno hemos tenido la suerte ¿no? de compartir ellos trabajadores de ese instituto que lo habitan que lo viven en su jornada laboral nosotros desde el punto de vista de la accesibilidad pues bueno realizamos una una visita al edificio realizamos un un paseo por sus dependencias fuimos detectando los problemas que había pues bueno ahí señalamos el acceso principal el acceso al salón de actos los los aseos el acceso al comedor bueno pues una serie de situaciones ¿no? las identificamos y nos ponemos a trabajar ¿no? aquí veis un poco por bueno esa imagen exterior del instituto el acceso principal el coche que todo lo invade esta esta fotografía en blanco y negro del acceso principal y fijaroslo en estos pies derechos de una sección mínima que están apoyando la marquesina de ese acceso principal os digo que os fijéis en esta foto porque luego vais a entender el porqué ¿no? aquí tenéis también una imagen por bueno frente a esa puerta principal pues hay hay unos hay un par de pinos que tienen que ver con luego cuando empezamos a desarrollar las propuestas de actuación y bueno pues dos peldaños más altos por fin el acceso el acceso al edificio ¿no? aquí tenéis esta esta entrada principal por bueno pues tiene un primer tramos de escaleras llegamos a este rellano aquí otro par de peldaños y ya accedemos al interior del instituto si os habéis fijado en la primera planta que os ponía es un edificio muy extenso situado en una en una parcela con un desnivel potente ¿no? bueno pues claro con esa dimensión en planta se producen ciertos acuerdos entre el edificio y la topografía del terreno que da lugar a que esta planta no esté a la misma cota con lo cual dependiendo del acceso por el que entres no tienes ya os digo un recorrido horizontal accesible hoy en este en este momento ¿no? bueno pues fruto de este nosotros nos ponemos a trabajar en el CEAPAT y vamos dibujando soluciones ¿no? no sé tenemos la manía a veces en nuestro trabajo aparece solución 1 solución 2 solución 3 porque bueno yo no sé quizás es una torpeza desde el punto de vista del proyecto de arquitectura pero si no lo dibujo parece que no existe cuando lo dibujo y lo puedo ver lo puedo analizar de una forma con más soltura y bueno pues también son documentos de discusión ¿no? el papel todo lo admite el papel no hace daño si es inoportuno si es inadecuado si no es aceptado no voy a decir que se arrugo y se tire yo recuerdo unas correcciones en la escuela de arquitectura que presentabas una planta y hacían así esto no sirve para nada y yo decía no servirá para nada para ti pero yo llevo dos días trabajando como un negro y yo creo que todo sirve absolutamente para todo aunque sea para constatar que es una solución que no es precisamente la más adecuada pero desde luego es un documento de discusión y yo recuerdo con cariño las discusiones que teníamos las discusiones no el cambio de impresiones con el jefe de Juan y de Elena con Miguel Dolt con ese digamos pues bueno pues reserva exquisita sobre el edificio sobre lo que era admisible y lo que no fijaros que yo en esta propuesta proponíamos uno de esos pies derechos eliminarlo porque así conseguíamos ese ancho mínimo de 80 y bueno pues en este caso lo que hacíamos era recrecer trasladar los dos peldaños a la escalera primera para producir con una sola rampa pues bueno un acceso a nivel lo que decíamos no, no, no eso no se puede tocar ¿verdad? ¿os acordáis? ¿hasta qué punto ese elemento puede variar la percepción de esa forma de entrar al edificio o el que convirtamos dos plataformas en una sola llevándonos esos dos peldaños a ese primer tramo? pues bueno pues eran discusiones que teníamos ahí en un despacho y que desde luego a nosotros a mí en concreto y a mis compañeros del CEAPAT nos enriquecían en lo que significa la arquitectura del Instituto Eduardo Torroja por cierto edificio modulado con unos 60 yo recuerdo que hoy Iza decía a quien modula dio de ayuda y desde luego a los autoridades de este proyecto se les ayudó mucho la utilización de esos módulos y de los elementos prefabricados que son una de las señas de identidad de ese edificio ¿no? es decir que nosotros nos enriquecemos con el conocimiento de estos edificios tan magníficamente proyectados y yo creo que también aportamos un valor añadido que puede ser el de la accesibilidad en un edificio que en el siglo XXI no tiene razón de ser que no sea accesible cuando allí se produce mucho conocimiento está además el código técnico de por medio y aparte de esa obligación digamos de la legislación pues bueno pues estaba también ese querer aportar al edificio ese mostrar el edificio al resto de la ciudadanía que es un edificio accesible y susceptible de ser utilizado por todos aquí veis otra 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 versión de la rampa y una tercera dosada a la fachada por bueno con una serie de criterios de cómo se llega desde la calle la situación de las plazas de aparcamiento reservado si es admisible o no pues este tipo de soluciones más que las soluciones en sí pues bueno os comento un poco el discurso cómo se ha ido desarrollando este proyecto luego está el acceso si conocéis el edificio al vestíbulo del salón de actos donde veis que primero tenemos este par de peldaños veis que incluso en el instituto Eduardo Torroja el vehículo se ha apoderado absolutamente de todo el espacio cosa que bueno que yo desde aquí sí que quiero censurar y sería mantener igual que en la ley de costas hay una distancia mínima de las edificaciones el perímetro de la fachada del instituto de Eduardo Torroja debería protegerse con tres metros como mínimo de fondo no ocupable por ningún vehículo automóvil porque es imposible ver la fachada en todo su esplendor que diría aquel aquí tenéis el acceso a la zona de salón de actos otra vez esos dos peldaños y ya desde el vestíbulo interior aquí veis para acceder a lo que sería el pasillo que uniría a los dos accesos pues estos tres peldaños obviamente el edificio que se está adaptando a la topografía del lugar aquí lo muestro la propuesta de solución con también un primer recrecido de los peldaños para con una única rampa entrar ya a pie llano distintas opciones aquí veis la solución anterior solución uno detalle tres de la misma solución es decir no hay tiempo para entrar en estos detalles pero bueno lo que sí que se hizo fue llegar al final a una construcción la rampa por el exterior en el vestíbulo pues no se corresponde con ninguna de las soluciones que aportamos pero sí que es una consecuencia de todo aquello que habíamos visto por bueno pues por temas de presupuesto por temas de organización interior del edificio por temas de hasta dónde se debe o se puede llegar por bueno se llegan a una serie de soluciones que de entrada y hasta este momento pues han conseguido que el vestíbulo del salón de actos y el propio salón de actos aquí tenéis el acceso a la dirección ¿no? donde está el este es una bueno bueno pues el despacho de Eduardo Torroja ¿no? con bueno un despacho pues magnífico con unas vistas al jardín increíbles ¿no? y con unos elementos de mobiliario diseñados al mismo tiempo que el edificio que siguen todavía vigentes en la actualidad y que aportan no solamente al edificio pues bueno pues ese diseño total que tanto envidiamos los arquitectos de poder actuar no solamente en el contenedor sino en los elementos de mobiliario sobre todo cuando eres capaz de ejecutarlos pues con esta funcionalidad y belleza ¿no? bueno como os digo hicimos un recorrido aquí pues aportamos una solución mediante una plataforma de salvascaleras o mediante un elevador vertical para ver cuál era la incidencia de cada una de estas soluciones como veis todo está dibujado detalle 2 estado actual estado reformado solución 2 es decir nosotros desde el desde el CEPAT no hacemos proyectos completos lo que sí que hacemos son estudios técnicos digamos a escala que cumplan por supuesto la normativa vigente o o o nos adecuamos a la mayor adecuación efectiva pero bueno pero intentamos ya os digo procurar un un proyecto de accesibilidad que contemple todos los requisitos para que ese edificio pues fuese funcional no solamente desde el punto de vista del acceso a la movilidad interior y también uso de los espacios higiénicos sanitarios y por supuesto uso de todas las actividades que en este centro se desarrollan ¿no? otro de los elementos fundamentales precisamente con vistas a la celebración de ese 80 aniversario pues será el que el salón de actos fuera accesible ¿no? ahí también pues veis que tiene dos escaleras en paralelo en sentido decreciente para acceder a ese salón de actos magníficos aquí veis una imagen del interior otra del estado donde el propio estado tampoco era accesible y bueno pues aportaron una serie de soluciones al principio hubo una que no se que era un elemento mecánico que daba directamente al salón de actos pero bueno se llegó también a una solución intermedia aquí en este aquí al final se ha colocado aquí esta puerta se ha retrasado aquí se ha abierto se accede por aquí y aquí se ha colocado un elevador vertical con acceso a 90 grados de forma que por esta puerta se llega ya a la cota de desarrollo del salón de actos aquí tenéis una imagen de esa plataforma elevadora vertical y bueno pues ahora podemos decir que el instituto por lo menos el salón de actos los aseos vinculados al salón de actos que podéis ver aquí creo que hay una diapositiva aquí aquí tenéis la ejecución ya perdón os quería mostrar en esta anterior pues bueno fijaros era un poco tortuoso aquí ese día no estaban muy inspirados tenemos un vestíbulo y luego el vestíbulo del vestíbulo es decir pues hay una serie de compartimentaciones que bueno que hacían perder pues unos metros cuadrados importantes a la hora de hacer accesible los aseos aquí veis el aseo masculino con una cabina con inodoro el aseo femenino con otra cabina con inodoro pues bueno pues al final en la solución hemos conseguido un inodoro más con lo cual hemos aumentado la dotación hemos conseguido que contar con un único aseo adaptado con doble transferencia etcétera etcétera cumpliendo todos los requisitos de accesibilidad que marca el código técnico y bueno pues una mejora sustancial en los espacios higiénicos sanitarios del en este caso de los aseos del salón de actos aquí veis el magnífico comedor con esta cristalera que se puede desplazar con lo cual pues bueno casi comes en una terraza mirando al jardín lugar envidiable no sé si eso se pone en marcha alguna vez sería deseable que cuando lo hagan nos aviséis y bueno pues aquí tenéis una rampa que aquí lo único era que la rampa tenía una pendiente excesiva se realizaba a través de esa rampa y de esta escalera y bueno la única en este caso la opción es duplicar la longitud de esa rampa para que la pendiente y los recorridos estén adecuados a lo que marca el código técnico además estudiaron no sé cinco o seis núcleos de aseos aquí podéis ver algunos de los de los ejemplos por bueno con distintas opciones para que por bueno se pueda se pueda elegir aquella que resulte más adecuada y ya para finalizar y por poneros con otra cosa totalmente diferente también a través de una persona que trabajaba en el ayuntamiento de consuegra por bueno nos llega una solicitud de asesoramiento porque el ayuntamiento no sé si conocéis los molinos de consuegra los molinos de consuegra pues desde el año dos mil seis están considerados bien de interés cultural y desde el año dos mil ocho el conjunto del cerro más los molinos más el castillo tienen la categoría de sitio histórico ¿no? De los doce molinos que hay nosotros el ayuntamiento por bueno pues tenía una partida ahí de unos miles de euros y como bueno pues la verdad es que las visitas ahora no es raro ver ahí pues autobuses de japoneses y de bueno pues mucha parte con turistas que visitan los molinos como podéis ver al estar en un cerro y obviamente en la cresta del cerro para aprovechar los vientos dominantes por bueno se producen estos cinco molinos que se asientan sobre la colina sobre unas superficies circulares obviamente horizontales para poder asentar en la construcción del propio molino por bueno pues están recibiendo muchísimas visitas entonces bueno pues con esa partida lo que pretendían era en el camino que une esos cinco molinos pues simplemente echar una capa de zahorra compactarla y mejorar un poquito lo que era el camino que los une bueno a través es curioso como llegan a nosotros los trabajos a través de una vecina que había hecho una consulta al CEAPAT por un tema personal pues bueno pues le dijo oye es que sepas al alcalde en este caso que existe el CEAPAT y que dan asesoramiento pues bueno se pusieron en contacto con nosotros nosotros nos fuimos allí a conocer cómo era este sitio reprodujimos la visita habitual aquí veis pues bueno pues una plataforma superior donde hay una zona de aparcamiento y bueno pues aquí tenéis un poquito lo que es ese camino con unas afloraciones rocosas pues que hacen que bueno pues que sea sea parte de la pendiente que entre el molino uno y dos y el dos y tres es bueno es bastante suave así que es cierto como que ahí puedes ver entre el cuarto y el quinto y aquí en esta vista desde la parte inferior pues bueno ya la diferencia de cota es más importante lo podéis ver aquí y entonces bueno pues lo que hicimos nosotros en este caso fue pedir al ayuntamiento que nos proporcionase un levantamiento topográfico de esa senda que unían los cinco molinos y bueno se ve muy suavecito perdonad a lo mejor en esta diapositiva lo he visto un poquito mejor lo que hicimos fue diseñar unas sendas con una pendiente adecuada con unas distancias intentando cumplir los requisitos en este caso de la orden vivienda aunque estábamos en un entorno que no podíamos denominar urbano pero sí que nos interesa que la pendiente es igual donde esté es decir una pendiente excesiva o un tramo de rampa excesivo es malo en cualquier situación ¿no? entonces lo que intentamos fue conseguir una senda que uniese esos cinco molinos con unas claro ahora estáis viendo una primera aproximación ¿no? en las en las en las plataformas horizontales que unían los distintos tramos de rampa lo que hacíamos era aumentar esa superficie de forma que para no molestar a las personas que estuvieran transitando sí que se producían unos ensanchamientos donde situar un banco donde situar elementos de señalización es decir aunque aquí en este momento estábamos dentro de lo que sería la accesibilidad física sí que mediante una colección de diapositivas de actuaciones en otros lugares lo que sí le comentamos al alcalde que sería interesante el que esa ruta no solamente se convirtiese o se resolviese todos los criterios de accesibilidad en cuanto a las condiciones de accesibilidad física se refiere sino también contemplar pues bueno criterios de accesibilidad sensorial criterios de accesibilidad cognitiva ¿no? con elementos de señalización que explicasen pues el porqué de los molinos cuál es su proceso cuál es su razón de ser y además pues bueno pues se produjesen esas plataformas donde simplemente sentarse a contemplar el paisaje o lo que este lugar pues bueno curioso cuando menos nos ofrece ¿no? bien lo que os quiero comentar con todo esto es que lo más interesante y yo creo que del trabajo ¿no? entre dotar de accesibilidad al patrimonio es este trabajo que se produce en un equipo multidisciplinar ¿no? con distintos profesionales que vienen de distintas no sé áreas de actuación siempre dentro de la arquitectura o no y que lo que van a conseguir al final es que el trabajo cualquier actuación que podamos hacer en el patrimonio pues sea digamos una mejora para absolutamente todos los usuarios es decir nuestro trabajo no va dirigido exclusivamente a las personas mayores o a las personas con discapacidad nuestro trabajo va dirigido absolutamente a todos los usuarios con la idea ¿no? esa utopía de eliminar el SIA el símbolo internacional de accesibilidad porque todos los espacios sean accesibles absolutamente para todos ¿no? enfrentarnos con libertad enfrentarnos con responsabilidad dejar volar a la imaginación porque siempre va a haber algún compañero que nos va a volver a la realidad y obviamente fruto de ese trabajo lo mejor que puede salir es un trabajo muchísimo mejor ¿no? gracias a todos vosotros por vuestra atención y por vuestra resistencia muchas gracias y gracias a todos los ponentes no sé si luego bueno de momento lo dejamos aquí y entre que no veo y no oigo ha pasado lo que ha pasado si hay alguna pregunta sobre lo que se ha expuesto aquí supongo que tanto hoy como esta mañana pues quizás es ahora el momento no hay micrófono nos van a morir por aquí yo quería preguntarle a Carlos el proyecto este que nos ha expuesto de los molinos que ha llevado a cabo el programa de los molinos pues mira no lo sé no lo sé porque te puedo decir que se recibió muy bien en el ayuntamiento tanto por parte del alcalde como de los concejales les pareció muy interesante la idea además yo me encargué de decirles esto no es nuevo porque intentamos pues bueno pues buscar actuaciones no necesariamente iguales pero sí con sendas ¿no? trazadas en en espacios naturales ¿no? que hay ejemplos magníficos no solamente en nuestro país sino fuera ¿no? y me estoy acordando ahora pues de la senda de los trolls en Noruega que desde mi punto de vista pues tiene unas actuaciones en el paisaje que son magníficas ¿no? con esas cintas ahí infinitas en un espacio natural que lo que hacen es embellecerlo ¿no? ese quizás es el pero que tiene nuestro trabajo ¿no? que muchas veces y también por la vorágine del día nos come entonces lanzamos enviamos planos decimos oye si los lleváis a cabo contar con nosotros pero me he propuesto que a partir del lunes voy a llamar al al alcalde a ver cómo está esto porque tenemos que tenemos que que seguirlo ¿no? nuestra propuesta era un un hormigón de estos pulidos con los elementos naturales ¿no? no soy su idea ah perdón perdón es que me preguntaba sobre sobre el pavimento ¿no? nosotros lo que hicimos fue hacer un estudio de sendas existentes para hacer una propuesta ¿no? a mí me gusta mucho pues un pavimento en este caso yo creo que era admisible y además había un ejemplo muy bonito de hormigón este con un retardador de fraguado con áridos del lugar machacados que lo que te hacen es que te da una superficie dura porque además ahí pues llueve está sometido a la erosión y sobre todo que tiene afloraciones rocosas ¿no? con lo cual esa piedra se puede perfilar se puede utilizar como base ¿no? y en aquellas zonas donde el pavimento o se produce una vaguada pues ese relleno es decir una mezcla de pavimento natural digamos tratado con pavimento artificial ¿no? pero con esa idea de yo no lo quería hacer para que no se notase ¿no? o sea yo también soy partidario de que las cosas si las hacemos en el siglo XXI se tienen que notar y con materiales del siglo XXI decir pues bueno yo creo que los arquitectos ahora somos capaces de proporcionar soluciones dignas y que en un futuro se conviertan incluso en bienes a proteger y me estoy acordando de cuando se hicieron los ascensores adosados al Museo Reina Sofía ¿no? que en un edificio si me permitís la expresión anodino pues esos ascensores lo han dotado también de una calidad objeto de visita y algo además a proteger ¿no? con lo cual desde mi punto de vista el edificio con esa actuación ha ganado ¿no? pues seamos ambiciosos y yo creo que seremos capaces de que muchos edificios pues van a ganar con las actuaciones bajo criterios de accesibilidad ¿no? Sí Yo quería preguntar al final rostro ¿cómo ha afectado el turismo a la población de Teberga y cómo ¿cuál es la parte de la provincia de la ciudad desde que tenía ahora? Pues buena pregunta vamos la que me haces porque el parque en principio se hace también un poco por dinamizar también la zona Teberga era una zona mayoritariamente minera las minas cerraron en el año 92 y a partir de ahí pues mucha gente tuvo que marchar del pueblo ¿no? Entonces el parque sí que de alguna manera ayudó a bueno desde que se pone la primera piedra digamos porque el parque se abre en 2007 se inauguró en 2007 pero se empieza a hacer mucho antes bueno con el trabajo y demás de mucha gente pero luego ahora a día de hoy después de va a hacer ahora en marzo 12 años que está abierto el turismo se nota bastante bastante no solamente en lo que es el pueblo donde está el parque sino en general también hay que decir que estamos muy cerca de la senda del oso estamos a unos kilómetros de estamos en Teberga pero la senda del oso está cerca en Proaza en el consejo vecino a unos 12 kilómetros y de hecho la senda parte de Teberga hacia en dirección hacia Oviedo o al revés ¿no? entonces al final un poco todo junto está haciendo que bueno que se note bastante poco a poco porque también a ver es algo que cuesta pero bueno sí que hoy en día podemos decir que el parque de la prehistoria está contribuyendo a dinamizar un poco el turismo en esa zona que es un poco también la gran desconocida en Asturias al final ¿no? porque no sé si bueno conocéis Asturias sobre todo la zona oriente pues un poco la zona llane arriba de sella es un poco donde se concentra el turismo sobre todo en verano y demás y la zona donde estamos ubicados nosotros en el centro en el centro sur es una zona quizá un poco más desconocida también un poco por la forma de llegar no tenemos autovía carreteras un poquito diferentes aunque carreteras evidentemente ya muy buenas pero bueno está costando pero bueno poco a poco sí que sí que se está consiguiendo así que a ver gracias buenas tardes gracias a todos por sus intervenciones y a los de esta mañana para Mercé quería saber son muchos los museos que han generado que se han creado estas plataformas para poder usar la app que nos ha comentado se han sumado muchos y pues bueno en base un poco a ello se está evaluando los resultados de la utilización etcétera etcétera bueno estamos en ello es una una app bastante reciente se hizo una prueba piloto en Tabacalera ha estado funcionando en la Bienal de Alte Contemporáneo que se inauguró en el mes de junio hasta septiembre y ahora estamos en trámites con el Thyssen con el Reina Sofía y con el Museo del Parado o sea que que estamos ahí o sea que creemos que es una buena app porque la accesibilidad ya la llevas tú en tu propio móvil y luego si esos contenidos los haces accesibles pues puede llegar a todo el mundo claro pero son estos museos los que tienen que elaborar esos contenidos como cualquier museo y los tienen ya elaborados el Thyssen el Reina Sofía o pues bueno los contenidos dependiendo de lo que de lo que quieras contar y como lo quieras contar lo tiene que hacer el propio museo la app sirve para cualquiera para cualquier museo o sea la app está ahí se ha de generar una web con esos contenidos lo más accesible posible ¿no? y a distintos niveles lo que comentábamos si quieres llegar a un público infantil tendrás que hacerlo en una lectura comprensible para ellos si es alguien que viene del mundo de la cultura pues a un nivel superior explicarles lo que necesitan o sea que es depende de lo de la accesibilidad pues la plantea el museo en cuestión pero la app es completamente accesible tanto para ellos como para Android pero yo creo que lo que quería decir era si esta app se estaba ya introducida en los museos yo he deducido por lo que comenta Mercé que sí que está y poco a poco se irá implementando cada vez más estamos en esa labor ¿no? de que los museos lo conozcan o sea que estamos ahí tanto Ilunion Tecnología como desde la fundación esas campañas de sensibilización por eso estamos ahí explicando que la aplicación es totalmente gratuita para el usuario lo único que tiene que hacer el museo es bueno pues crear esa web totalmente accesible y esos contenidos accesibles o sea de hecho el hecho de presentarla en una jornada como esta que es un texto totalmente innovador es para darlo a conocer y fomentar el uso que ya se hace se extienda en el hilo de esta pregunta también para Mercé esto quiere decir que si un museo cualquiera ya sea privado o nacional quiere hacer uso de esta aplicación ¿no tendría que pagar nada para hacer uso de ella? o sea con que el museo diera las bases de lo que quiere presentar ¿ya valdría? ¿o vosotros le daríais unas bases de lo que debería de estar incluido en la aplicación? hombre todo tiene todo tiene un coste y un mantenimiento tú tienes que crear pues esa url y un mantenimiento de esa aplicación bueno y la unión sabéis que es una de las empresas del grupo lo que estamos haciendo es ahora firmar convenios de colaboración para aquellos museos más importantes introducir en alguna de sus salas en alguna de sus espacios alguna muestra dentro de sus colecciones luego si quieren todo el museo es poco a poco o sea que desde la fundación estamos de alguna manera patrocinando o colaborando conjuntamente con los museos para poderlo llevar adelante y luego se sumen todos los demás pero bueno igual que una página web tiene un coste hola buenas tardes en primer lugar pedir perdón por la voz que tengo de gato afónico la pregunta tiene que ver y no tiene que ver con el patrimonio o sea con la sesión de hoy se comentaron se comentaron diversos tipos de edificio y yo tengo especial interés en que últimamente hay muchos edificios protegidos y edificios de interés cultural que se están reutilizando no solo como museos no como espacios culturales sino como centros sociales o incluso centros de día pero me llama muchísimo la atención que no se abordan los centros de educación especial y yo creo que los centros de educación especial incorporados al patrimonio si se quieren digamos que recobrar el uso de estos edificios como centros de educación especial tienen unos requerimientos mayores la nueva UNE contempla medidas para este tipo de uso vamos a ver la la UNE no es no es una UNE entendida como una norma de obligado cumplimiento es un texto que lo que pretende hacer es guiar el modo de adentrarse en la en la accesibilidad a un edificio con valor patrimonial y en este sentido una de las primeras cosas que dice es que hay que saber qué es lo que se quiere y qué es lo que se espera de ese edificio para ver cómo se hace la evaluación de los valores del edificio y de los parámetros de accesibilidad en ese sentido el que sea un hospital un colegio de educación especial una piscina pública que se quiera hacer en un patio interior que haya o lo que sea eso es una anécdota entre comillas de cara a lo que es la filosofía del texto evidentemente habrá usos que se quieren hacer que van a tener una serie de requerimientos que a lo mejor aconsejan o desaconsejan el uso de ese edificio para para ese tema me explico hay edificios que por su arquitectura por su valor patrimonial por su historia por su entorno o lo que sea para un tipo de usos es más fácil aprovecharlos que no para otros puede ser que un un colegio de educación especial tenga o no tenga cabida entonces a veces la adecuación podría exigir tal número de tal que dices hombre pues a lo mejor o se puede aprovechar esta parte pero el texto en sí no es una norma que haya dicho si se quiere hacer un mercado si se quiere hacer un museo si es una catedral si es un tal sino lo que hace es dar pautas de cómo tienes que acercarte a este tema y las pautas que te dan tampoco son únicas que sí o sí has de hacer esto puede haber cosas o puede haber situaciones que aconsejen adoptar otro tipo de caminos o lo que quieras pero al menos lo que intenta es abrir un camino para que la gente la sociedad se atreva a utilizar estos edificios que tenemos que si no se van a perder quería incidir en una cosa en dos aspectos el primero el objeto del documento es el patrimonio cultural inmueble pero no en ningún caso el grupo de trabajo redactor pensó en edificios catalogados por el patrimonio es decir por desgracia cada vez tengo menos memoria la persona que venía de la Diputación de Barcelona me acuerdo perfectamente cuando Antonio González me acuerdo una diapositiva que nos ponía de una una casa era la casa del pueblo de un pueblo de Hispanoamérica y nos decía este edificio que es una casa normal y corriente tiene valor patrimonial tiene valor patrimonial en esta localidad porque es su casa del pueblo tiene un valor tremendo para esa comunidad con lo cual nosotros decidimos siempre aparcar el concepto de que algo fuera catalogado o no hablamos de valor patrimonial y el técnico decidirá junto con la sociedad si lo tiene o no lo tiene segunda cosa por si se han creado falsas expectativas y para aclarar el contenido redundando lo que acaba de decir Fernando el documento no es un documento y además se huyó de eso que dé soluciones técnicas concretas da criterios y da metodología las soluciones concretas no se dieron porque primero había una premisa fundamental que era si algo es accesible el primer objetivo será que cumpla con los requisitos de accesibilidad que se tienen para cualquier entorno construido de nueva planta segunda cosa a lo mejor en el análisis de la metodología a lo mejor en el analizar en el caso concreto puede que sea imposible aplicarlo no vamos a entrar aquí en ofrecer ajustes razonables cualquier otra opción cualquiera de esas otras soluciones por definición tiene que ser pensadas en el caso concreto entonces se ha oído de eso quien busque unas soluciones concretas ahí no las va a tener va a tener criterios va a tener metodología y va a tener una herramienta y una excusa para poder considerar la accesibilidad en intervenciones en el patrimonio tenemos un montón de normas en las que además ha participado ese mismo órgano de soluciones técnicas de accesibilidad internacionalmente de la ISO 21542 que fue la primera norma internacional de necesidad de entorno construido a nivel europeo estamos ahora mismo inmersos en el desarrollo en ambos casos con liderazgo español en el desarrollo de la primera norma europea de necesidad de entorno construido donde se dan criterios técnicos y funcionales pero en este documento en concreto se dan criterios y metodologías de actuación porque sabemos que no hay dos soluciones posibles o sea no hay una única solución posible y que es un terreno en el que hay que pensar las cosas mucho el tiempo ya tenemos que vaciar la sala porque hay otro acto que viene después entonces nos han solicitado que fuésemos puntuales bueno había un último capítulo que era conclusiones conclusiones yo creo que todos nos hemos llevado nuestras conclusiones y seguro que han sido muy productivas o eso al menos espero por lo menos las mías así lo han sido nosotros en los próximos días o semanas trataremos de bueno levantaremos un acta de conclusiones sobre la jornada que os distribuiremos también las presentaciones siempre que que el ponente esté de acuerdo o nos facilite la presentación en el formato que ellos quedan conveniente también en un futuro próximo digo futuro próximo quiero decir que no sé cuánto tecnológica vamos nos tendremos dispondremos de ello esta esta exponencia esta jornada ha sido grabada y tanto el museo el MAN como el CEAPAD en su página de YouTube lo van a colgar por lo tanto pues os daremos el enlace y podréis pues volver a oírnos si es que os apetece y nada más bueno hay un aviso importante si hay una persona o incluso me parece que más que han perdido un cuaderno o dos cuadernos y que además pues tiene bastante valor para ellos porque bueno pues el contenido del cuaderno apuntes de la jornada pero también había un cuaderno es que ha habido varias pérdidas entonces ha habido varias pérdidas quiero decir si veis algo que parezca que no que se ha quedado olvidado en un rincón pues bueno imagino que cuando se haga la recogida del salón lo veremos vamos a dar aviso al MAN pero bueno por favor si alguno lo habéis visto como dices unos apuntes ¿no? me dices y también un cuaderno era por lo menos eso que sepamos bueno pues nada más que agradeceros muchísimo el que hayáis estado aquí y esperamos seguir en contacto con este tema ¿vale? muchas gracias que me ha llegado aquí me han llegado a ver Gracias por ver el video.